¿Y cómo se ha jugado? Pues como estaba diciendo ahora, facilísimo, eliges la... ¡Fancilísimo! ¡Fancilísimo, venga! Es de fan, ¿eh? Claro, es que las mías no me las apunto. Es de mis fans, es que Hugo me acaba de escribir, y nuestros fans aquí... Que por cierto, nos ha mandado alguna promoción que... ¡Cobi, luego te la enseño! Son geniales, nos ha hecho dos montajes de promociones que las podríamos sacar. Se lo ha currado. ¡Eso es buenísimo! Claro, esto es lo que os digo, que podéis escribirnos por las redes sociales. ¡Vámonos a Mordor! ¡Ah, no! Podemos escribir por las redes sociales y... Pero no, pero si no estoy hablando de nada ahora mismo. A ver, que nos desviamos. Vamos a contaros. Elegir giros automáticos, 10, 25, 50 o 75. Y luego ya es, bueno, pues la apuesta que queráis. Eso ya depende de vosotros. Desde 25 céntimos puedes empezar a jugar. Nosotros jugamos con un euro. Acabamos de ganar 30 euros. Y como decía, solo por jugar, ya les participa de llevarte este bote que crece a 10.000 euros al día. 9.500 más o menos, realmente. ¡Súper, súper, súper! Venga, súper, súper rápido. Mira, ahí tenemos los cacos. Mira, yo también me he cortado el pelo. ¿Sí? Sí. ¿No? No es así. Me ha pegado otra colleja. Un mecano, faltaría más. Vamos. Sí se nota, ¿eh? Que todo esto... Que sí, que todo esto lo tenía hasta aquí de largo. No sé qué parecía. Y me corta... Que en vez de hasta el ombligo le llega... Que me corta un gacho así también de largo. Pero no se nota tanto. ¡Ay, Banus! Casi. Hombre, claro, no se nota tanto como a vosotros. Hombre, claro. Pero que no te has dado cuenta, qué raro. ¡Ruleta! No me he dado cuenta de eso. Hombre. ¿Cobi, tú te habías dado cuenta? Sí. Pero es que Hans se da cuenta de todo siempre. Ya, pero no de eso. Es que el pelo... O sea, de que esté a esto de largo, a esto de largo, a esto... O sea, yo soy... Me doy cuenta de los detalles, pero no tanto. Bueno, no va más. Venga, pues, efectivamente, no va más que no se puedan hacer más apuestas. Tenéis 15 segundos entre apuesta y apuesta para hacerlo. Tenéis para pensarlo, pues, obviamente, entre minuto, minuto y medio, entre que tirar a la bola. Pero 15 segundos para hacer la apuesta. ¡Uy! Bueno, qué barbaridad. Al lado del 19 otra vez. 15, negro, impar y falta, segundo a cero y tercera columna. Ya me sabía que estaba lleno, ¿eh? Sonfre, 9.000 euros. Vitresa, 400. Danidani, 396. Manucho, 360. 9.000 euros. Con este 15. ¡Qué barbaridad! Pues antes salió el 8 dos veces seguidas, cuando estábamos explicando aquí las apuestas. ¡Mieh! ¡Mieh! Es que salen, los números salen, pero tiene que salir en directo, que esa es la coincidencia, que tiene Cintia siempre, que tiene una potra, que no puede con ella. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Sí, tienen mucha suerte. Lo hay que aprovechar. La suerte, yo siempre digo que también es un factor que hay que tener muy, muy en cuenta para cualquier cosa, incluso para el negocio. O sea, la suerte es importante tenerla. Va casi 20. Sí, van 20. No, 16, sí. 26. Negro, pari, pasa, tercera, océne, segunda, columna. Pues son fin. 9.000 euros. Son fin, 9.000 otra vez. ASP, 1750. O sea, ¡qué barbaridad! Bueno, pues tenemos cambio de croupier. Con el cambio de croupier, tenemos cambio de tendencia. Y el cambio de tendencia quiere decir que todo lo que está saliendo hasta ahora, se puede intentar mantener más o menos, pero lo lógico es que cambie, porque la fuerza con la que tiran un croupier u otro cambia muchísimo. Y eso lo vais a notar, pero una barbaridad. Ya veis, como números calientes, algunos se pueden mantener, pero en esta media hora cambiarán, seguro. Sí, cambia la tendencia, seguro. Así que, a ver si su tendencia es de 7 y 8. No, no, no. Calla, calla, ¿no? Déjame esa racha que acabe la semana y yo la semana que viene te la doy a ti, va. No, no. ¡Cero! Ni para ti, ni para mí. Bueno, pues es cero verde. Ni rojo, ni negro, ni nada. Dale, 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 360 horas, maneras, 270, licenciada, 144, canet, 117, tipo 72. Mira, yo también vengo de licenciado. Señor licenciado. Yo vengo de licenciada. Tú vienes de licenciada. Vengo de licenciada. ¿En qué? Ahora, vaya. ¿En qué es la licenciada? Reparten dos cartas a cada uno. El croupier se reparte una. Cuando jugamos nosotros, se reparte la segunda carta al croupier y si sus cartas suman entre 1 y 16 está obligado a jugar carta y entre 17 y 21 está obligado a plantarse. El A es cuenta como 1 u 11 y si viene acompañado de 10 o figura pues tenemos Black Jack. Y, bueno, esto que ha hecho es porque estamos entonces jugando a ruleta europea. Eso es. A seleccionar a ruleta europea. En este caso se reparten dos cartas. Nosotros siempre jugamos con la americana que se reparte una sola. Pero, bueno, eso ya depende del juego de cada uno. ¿De verdad tengo un 13? Si nosotros tenemos 9, 10 u 11 podemos... ¿De verdad tengo un 13? Sí, tienes un 13. 9... Ah, 12. Yo también me he dado un 13. Si tenemos 9, 10 u 11 podemos doblar nuestra apuesta pero jugamos contra solo una carta más y si tenemos... ¿Podemos...? ¿Qué puedo doblar? Eso es muy raro. Algo has hecho ahí, Coby. Y yo que tengo 10, 20. Ah, pero entonces... 18. ¿Hay diferentes maneras de jugar al blackjack? Ahora me entero. En este caso... Aunque sea otra mesa... A ver, sí. ¿Cómo vamos a poder doblar con un 12? 22. No sé qué estás haciendo ahí. 18. Sí. Venga, a ver. Pero aunque sea europea la manera de jugar tiene que ser la misma. Sí, yo nunca he visto esta manera. Yo siempre he visto la de toda la vida. No, no, no. Porque si no cambia el nombre por algo. Algo habrá distinto, claro. Pero... Bueno, vamos a jugar a la de siempre. Mira, ahí lo estamos viendo. Venga, ahí lo estamos viendo. Venga. Tenemos el lobby donde podéis elegir la ruleta que queráis. Bienvenido al bebé. Y en este caso, aquí lo tenemos. Sí, es verdad que tú juegas siempre en una que es negra. Ah, vale. Venga, pues ahora sí. Vamos a jugar a esta. Venga. Y ya tenemos 7. 17. Pues otra vez. Pues no sé. Pues... Es que entonces puedes doblar siempre. En... En este... Blackjack americano, pero ¿a dónde lo estás dando? Bueno, da igual. Es en el americano. En el americano se puedes doblar siempre. Vale, claro, se podrá doblar siempre y ya está. Pero no quiero doblar. Yo me planto con el 17. Vale, en el americano lo que puedes hacer, puedes dividir, efectivamente, si tienes dos cartas iguales puedes dividir, pero doblar, puedes doblar siempre. Ah, ¿tienes dos ochos? Sí. Entonces puedes doblar siempre, eso es lo bueno que tiene. Pero no, no, hoy no cuenta, porque si entonces... Porque solo tenemos dividir. O lo hacemos con solo dividir. Nada. Porque yo no puedo... Pues el doblar, dices. Hombre, o lo hacemos con... O sea, en dos cartas iguales son 9, 10, 11. Y ya está. Y para nosotros es igual. Pues el mérito es el mismo. Ya, no sé. Venga, pues lo dejamos así y ya está. Y para nosotros personalmente sí vale. Venga, pues yo... ¿Qué tiene él? Un 10. Un 10. Pues no voy a dividir. Y me planto... El copio tiene 20. Vaya. Nada, en el americano pasa esto. Que tienes en la parte de las dos cartas y ya sí que dependes... A mí... Ya, claro, no depende de lo que le salga con lo que le pidas. A mí, en ese sentido, me gusta más la europea. La otra. Porque también depende al croupier... Venga, vamos a cambiar otra. Europea, ahí la tenemos. Eso. A mí me gusta más porque depende... Al croupier depende de lo que saquemos nosotros. A mí eso me gusta bastante más. Ya no cambia nada más. Venga, vamos a ver. Es que hay muchas mesas, ya os digo siempre, al principio hay diferentes mesas de blackjack. 12. A ver si. Venga, 12, 15 y 2. 12, 15 y 2. Pues dame la carta. 22. Tenía que ser esa, la más alta, ¿eh? Tengo 15 contra un 2. Yo me voy a plantar con este 15. Y a ver si se pasa... El croupier tiene... Ahí está. Pues se pasó. Así que empezamos ganando. Muy bien. Pues vaya. Ya. Ya hemos perdido tanto tiempo. Blackjack. Blackjack, toma. Blackjack, muy bien. Y yo vuelvo a tener 15. Blackjack es ganancia segura, no tiene que apostar. Gane. Yo aquí me la puedo jugar. Me va a jugar, venga. Gane. 16. 16. Pues mira, le he quitado el blackjack. Por lo menos. Y por lo menos ya no te empata. Pues ahora me planto con el 16. Y ahora sí lo que salga. El croupier tiene 21. 21. Pero el blackjack gana a 21. Siempre lo diré. Aunque sumen lo mismo, porque realmente son 21 los dos. Pero el blackjack como concepto, blackjack de as con figura o as con 10, gana a la suma de cartas que hagan 21. Bueno, voy a jugar yo una manita. Cualquiera de las tres páginas, pero con la misma cuenta, no hace falta que hagáis nuevos registros para ir a otra página, pero eso sí, el registro solo podéis hacer en una de las tres, la que elijáis vosotros. En la promoción que prefiráis o que sepáis jugar mejor, lo que queráis. En sport tenemos hasta 150 euros en apuestas deportivas, en casino 88 euros gratis por este registro y en póker 8 euros diarios. Así que tú eliges a lo que quieras jugar y luego con esa cuenta y una vez registrado puedes navegar en las tres páginas. Aquí las tenemos y muchísima información, muchísimas cosas, podéis aprovechar en cualquiera de ellas. En sport recordamos que veremos a Neil de lunes a domingo. Pues sí, ningún día de fiesta, ¿tú te crees? ¿No se cansa? Pues no. Ahí lo tenéis, con esas apuestas deportivas, con esos consejos, esas combinadas que podéis hacer en cualquiera de los deportes y en función de lo que ingreséis también podéis ganar más dinero. Eso os lo voy contando cada noche en el que es su apartado y es su página. Luego, en póker, tenéis más de 250.000 euros semanales con esas partidazas de póker, pero atención, porque ya sabemos que las partidas de póker pueden durar muchísimo, pues hemos sacado un nuevo póker donde podéis ganar muchísimo dinero y de una manera muy rápida. Ah, bueno, ah, bueno, pues tenemos ese Blast Póker. Es verdad, no sabemos investigar, ya no sabemos si está o era una promoción, si ya no, bueno, no sabíamos cuánto dura o no, si todavía está disponible, pero bueno, si la tenéis disponible, que sepáis que en 8 minutos podéis jugar y ganar 30.000, 90.000 euros, como le pasó a Dani y a Esther, así que tú investiga por ahí. Y están las super serios ahora. Bueno, pues también en Casino, aparte de los 88 euros, tenéis un millón, más de un millón de euros en esos botes, que suman todos los slots, cada uno independiente, obviamente, pero muchísimo dinero que tenéis ahí para poder ganar también. Así que aprovecharlo, porque tenéis muchísima variedad y nos vamos con una de nuestras slots. ¡Oh, sí! ¡Nos vamos! ¡Con esa feria del moro! ¡I, i, 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 i! En este caso, son explosión de comodines que tiene que salir del wild con una bombita. No te pases conmigo hoy que te doy la costilla, ¿eh? Ya. Bueno, y luego además tiene una particularidad que nos gusta mucho y es que a veces, y no sabemos cuándo, de qué depende, bueno, pues te deja duplicar la cantidad que salga jugando cara o cruz. Hasta cuatro veces puedes jugar según si va andas acertando. Muy bien, tú sí, tú canta y yo voy a hago el programa. Venga. Bueno, venga, que salga un bonus. Venga, pues tres bonus tiene gana Cintia en esta apuesta particular y explosión de comodines gano yo. No, no, no. Así que, bueno, pues esperamos siempre esa explosión de comodines, todos yo. Ah, vamos a duplicar. Vamos a duplicar. Nos deja aquí. Vamos a hacer. 25 o 15 pone, ¿no? 15, nos deja jugar con 15. Oye, Toma, te dejo mis gafas, Coby. ¿Con una? Venga, pues... ¿Qué te pasa en el otro? Empieza tú. Venga, que vas a elegir cruz, ya lo sabía. Es que luego cambié y no me sale, pero hoy tampoco me va a salir cuando elijo lo de siempre, ya verás. Toma, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Hasta cuatro veces podemos llegar a doblar. Repites o cambias. Cruz, venga, cruz. Penélope. Té. Bueno. No sale carandonga. ¿Qué? Carandonga, no vamos. No, come. Carandonga. Carandonga, ha sido cara. Ya está. Uy, qué rápido. Oye. Estamos que lo petamos. Bueno. Qué barbaridad. Bueno, números calientes todos rojos, todos. 16, 18, 30, 32 y 36. Ya los dije que iba a cambiar muchísimo y los números calientes todos de la primera docena, 1, 2, 7, 9 y 10, como es habitual, que es siempre de la primera docena. Así que siempre quedaros con estos detalles, que es lo que os va a ayudar siempre a hacer apuestas futuras. Uy, va. Lo he visto, lo he visto el 19 y ha saltado el 15. 15, negro, impar y falta de la segunda docena y tercera columna. Lo que otro que hoy, 861, Dani, Dani, 432, Tiki Tuku, 144, Dexito, 144 y bueno, pues este 15 que casi sale el 19 y casi me ha ganado Cintia. Otro puntito más, que está joven, ¿cómo está Cintia aquí acertando todo? El 23 está ahí, ¿no? Ha salido un par de veces cuando no estábamos en directo, para que lo sepas. Como los tuyos. Sí, efectivamente. Sí, Bueno, ya desde que te lo he dicho han salido más, el mío, el 7. Mira, también ha salido el 7 y ha saltado. Casi, ¿eh? 29, negro, impar y pasa de la tercera docena y segunda columna. Dani, Dani, 360 euros, Manucho, 360, Locotroy. Locotroy. 239, Bienvenuta, 225, Bienvenuta, a tutti, a tutti. ¿Qué? ¿Italiano también? ¿Me vas a hablar? Italiano. ¿Qué? ¿Qué? Venga. No sé, ¿qué le pasa? Yo la dejo, como ella me deja así con la tensión, digo, yo también lo voy a hacer. ¿Qué digo? Que si también hablas italiano. un P. ¿Eh? No. ¿Sí? Un poquito, no. No. Es que aquí habla francés, inglés. No, no, francés, sí, inglés, perfecto, italiano, alguna palabra. 26, negro, par y pasa, tercera ozana y segunda columna. Dani, Dani, 720, Rob Zak, 292, Manila, 252, Alejo, 90. ¿Alejo será nuestro Alejo actor? ¿Será el actor? Pues no lo sabemos, puede ser, ya hemos tenido a Messi, a Ronaldo, hemos tenido a... ¿Quién más? Oye, por apellidos, pero Alejo, Alejo pueden haber muchos Alejos. Y Ronaldo seguro que hay otros tantos miles. Otra cosa es que a lo mejor Messi no tantos, pero Ronaldo, pero miles. Ya, ¿qué coméis? Pero Alejo, no sé, es que no tengo ni idea. Venga, vamos a ver si tenemos... Mira, como os decía, cambia la tendencia, ahora estamos con números negros. Sí, está cambiando la tendencia total. Totalmente. Número 6, negro, par y falta, primera ozana y tercera columna. Catapín, 250 euros, Pilimaok, 160, Dani Dani, 144, Maniras, 117, Manu, 54. Mi Mimau no es la abuela de Sheldon. ¿Mi Mimau? O Mimau. ¿Mi Mimau? ¿De qué me suena a mí eso? La tía de Sheldon. Ah, Mimau. No, la abuela, la abuela. La abuela, la abuela. Mi Mimau, es verdad. Mi Mimau. Es verdad, es verdad. Yo decía que me ha sonado cuando lo he dicho. No va más. Sí, sí. No va más. Oh, encima. Bueno, pues aquí se va a poner entre... ¿Qué, qué? Entre su pechonalidad. 35. Seguimos. Negro, impar y pasa, tercera ozana y segunda columna. Dani, 1188, Maniras, 234. Bienvenuta, 150, de éxito, 162. Y como siempre, zona del tercio, la que más sale, con un 38%. Vecinos, un 20%. Zona del cero, 32%. Y huérfanos, tan solo un 10%. Mi consejo ahora mismo, juega vecinos y tercio. Pues sí, también la tira que se ha muerto. Directamente, aunque esté saliendo más. De lejos. Vecinos, porque cuenta la zona del cero también. Lejísimos. Juega vecinos y tercio. Mi consejo ahora mismo. Y aunque salga otra, continúa con vecinos y tercio. Tengo una amiga que vive en el PDT cada vez que digo que tenemos que ir a Mordor. Está muy lejos. Seis, se vuelve a repetir. Negro, par y falta, prima voz, zona y tercera columna. Bueno, pues Dani, Dani, 324 euros, Maniras, 162, Manu, 54, Estupend, 50, Frandez, 40, Delfín, 36, puede ser. Estupend. Es Astupend. Estupend. Ah, como has dicho, Astupend. Vale, vale. Pues Estupend, que está encima ahí. Ahí es. Ir volando, podéis correr a lo que queráis. Venga, Club888.es para seguir ganando dinero. Promoción para los que ya han aprovechado las nuevas para los jugadores. Tenéis que ir acumulando puntos a medida que vais jugando con nosotros. Luego, subir de nivel y en función del nivel en el que estéis, irán dando unas fichas de oro. ¿Para qué? Que en el punto número 3 simplemente esas fichas de oro las canjeéis por premios que 888 Casino está ofreciendo. Así que si quieres seguir ganando dinero, solo tienes que poner rumbo a los premios. Así que seguimos jugando. 20, negro, paripasa, segunda escena y segunda columna. Venga, pues Ida de la bola. Ida de la olla. No, de la bola. Luis, también 72, no me ha parecido. No es parecido. Meida de la bola a de la olla. Pues mira que Kobe me ha dicho lo mismo que yo. Bueno, pero una bola que no tenía que ver con una olla. Bueno, pero puede ser la bola. La bola. Y además te señalas a la cabeza. Bueno, pues la bola de Cintia a veces le ha jugado malas pasadas. Que no. Me refiero a que le saco cosas siempre a los Disney. Es lo primero que se me va a venir a la cabeza. Sí, sí, no es. El 7, hombre, por fin un poquito ahí de ayuda. No, que me resta puntos. Bájame a ese 3, hombre, por favor. Que no, redondealo un billetito. I need it. I need it. Manucho, 360. Tiquitú, 180. Elejoint, 162. Calvaco, 108. Ese no debe tener mucho pelo ese. ¡Ay, calvipelos! Calvaco. Calvaco, calvipelos. Bueno, pues... Oye, mucho de sal a ti este cartelito, ¿eh? Bueno, pues... Números calientes, vamos a decirlo antes de irnos. 16, 26, 3, 4 y 6. ¿Lo veis cómo cambiaba completamente? Pues aquí lo habéis visto. O sea, no tiene nada que ver con los que hemos empezado, con esta croupier, con los que estamos terminando. Números fríos, 1, 9, 10, 11 y 13. Todos de la primera docena, salvo ese 13, que ya es de la segunda docena. Solo uno de la segunda docena y todos de la primera docena. Como siempre. Y confirmamos el número 29 negro, imparipasa, de la tercera docena y segunda columna. Muy bien. Tiki Tuku, 180, Calvaco, 180, Luis, 156. Bueno, y muchísimos, muchísimos otros. Otros, otros, Entonces vamos a tener que ir yendo... Y otros muy rápido. Otros, 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 otros. No, más, más, más. Otros, 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 completamente en 888casino.es. Muchas gracias a todos por estar ahí. Enhorabuena a todos los ganadores y suerte para todos los que vais a seguir jugando. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. Acabamos la semana, así que gracias a todos, de verdad, los que lleváis años, meses o días. Enhorabuena a nuestros ganadores y nos vemos mañana, a la misma hora, más o menos, dos y media. Gracias. Adiós. Adiós.